¡Suscríbete al canal! ¡Soy la directora de la banda! ¡Tal cual! ¡Es de la jefa! ¡Mira que no te engañe esa carita! Sabes lo mucho que hace falta en este convento y sabes lo mucho que lamentamos no haber hecho las cosas correctamente alejándola así de nuestro lado, de nuestro cuidado. Gracias, padre, por sus palabras. Oficial, jefecito, yo soy inocente, de verdad. Ya veremos, será la primera en declarar. Pero no he hecho nada malo, por favor. Solamente soy la directora de la banda. Deja de decir eso porque te van a meter presa. Mira, te agradezco que me ayudaras, ¿ya? Pero yo no hablo con gente tan rara. Y cuando estaba por tocar el alegro, escuché disparos. Y que la gente comenzó a gritar y me asusté. Y, por cierto, muchas gracias por salvarme. De nada, era mi deber. ¿Tu deber? ¿Por qué dices eso si ni siquiera me conoces? No, a lo que me refiero es que a mí me gusta... Me gusta ayudar a las personas. Ah, a mí también. Ah, bueno. Si no tuviera las esposas, se la chocaba. Bueno, ¿y tú? ¿Por qué estabas así vestido en la boda? Ah, larga historia. No voy a ninguna parte. Iba para una fiesta de disfraces. Solo que me equivoqué de dirección. ¿En serio crees que te voy a creer ese cuento chino? Anda, cuéntate una de vaqueros mejor. Mejor hablemos de ti. ¿Cómo así te integraste a la banda? A ver, bueno, necesitaba chamba. Entonces fui a una bodega y vi un corcho de anuncios. Y ahí decía que necesitaban un director de banda. O sea que ya tienes experiencia. Uf, sí, muchísima. Desde chiquitita, en realidad, siempre he estado practicando. Está mal que lo diga, ¿ya? Pero cuando agarro un instrumento, mato. Shh, mejor no hables así acá. ¿Por qué no? Porque los policías no tienen sentido del humor. No entienden ironías ni sarcasmos. Mejor dedícate a decir la verdad y olvídate de las metáforas. Claro que voy a decir la verdad. Es más, tengo un diario donde tengo todo apuntado. Con fechas y todo. ¿Tienes un diario? ¿Tienes un diario? Jefe, en serio. Tengo que hacer una llamada. Luis. ¿Sí, jefe? Llévate a este monstruo. Tiene que hacer una llamada. Vamos, monstruo, vamos. Tu turno. Yo no quiero llamar a nadie. Solo quiero irme de aquí, por favor. No hablo de una llamada telefónica. Hablo que me cuentes cómo así diriges una banda. Ven, siéntate acá, por favor. Tomas la batuta y ya. No es tan difícil. La batuta, o sea, el mando. Claro. En una banda, el que toma la batuta, manda. Háblame de las armas. ¿Armas? ¿Qué armas? Lo que utilizan los integrantes de la banda para sus trabajos. Ah, los instrumentos. Eso quise decir, los instrumentos. Bueno, cada uno tiene que conseguir el suyo. Es una regla de la banda. A ver, vamos de nuevo, pero en orden. Cuéntame, ¿cómo pasó todo? Ya, bueno. Todo comenzó cuando leí la carta de mi mamá. Una que me dejó antes de morir. Hasta que... Hasta que me di cuenta que no iba a poder con todo. Así que me fui del convento. ¿Y esperas que te creamos esa historia de que eres monja? Monja, no. No, novicia. ¿Y por qué no me creerían? ¿Y cómo te uniste a la banda? Ya les dije. Vi un anuncio en una bodega y decía que era para hacer trabajos en todo el mundo. ¿Trabajos? ¿Qué tipo de trabajos? ¿Qué tipo de trabajos hace una banda? Robarle a la gente. Bueno, eso es una manera de verlo, ¿no? Le robamos el corazón a la gente. La verdad es que hay cada ejecutante que es para matarlo. ¿Ejecutante? ¿Te refieres a la persona que ejecuta? Claro que sí. No es tan difícil de entender, ¿no? Estoy revisando tu registro migratorio y veo que has estado en Europa y en Asia. Sí, salimos de gira. Acá veo que has trabajado en España, Francia, Rusia y Alemania. Sí, el trabajo en Rusia fue para morirse. ¿Y en Asia qué hicieron? Eh, compramos un bombo. ¿Una bomba? No, la bomba la tocamos después. Una bomba y una plena, para ser exactos. Regresemos a Rusia. Hay una denuncia en Interpol sobre una banda que llevaba sustancias no controladas dentro de los instrumentos musicales. ¿Se refieren al polvo blanco? Exactamente, a eso nos referimos, al polvo blanco. Bueno, yo no sabía, pero los chicos decían que por los cambios de presión en los aviones, los instrumentos de madera sufren. ¿Y? Y entonces rellenaban las guitarras con talco. Pero que yo sepa, el talco no es una sustancia controlada, ¿no? Esto es más serio de lo que imaginábamos. No solamente es un robo a mano armada, sino que también es tráfico de cocaína a nivel internacional. Ahora que todo está claro, ¿ya me puedo ir, por favor? Eh, bueno, uno de los chicos de la banda nos dijo que nos habían convocado, así que hicimos lo de siempre. Preparamos todo con mucho cuidado y fuimos. ¿Estabas al tanto de lo que pasaba? Sí, claro. Menos de la balacera, ¿no? Pero de lo demás, sí. ¿Y del robo también? No. ¿Cómo voy a hacer lo del robo? ¿Y qué era lo que estaban preparando? Preparamos las canciones. Esperen. Un ratito, un ratito. ¿De qué están hablando ustedes? A ver... No. Yo soy la directora de una banda de música, no de una banda de criminales. Ya, tráeme de una de esas músicas. ¿Juicio? Por favor, no. Señor, ¿qué está diciendo? Yo solamente dirijo una banda y yo nunca he hecho nada malo, se lo juro. Espera que te crea. ¿Te pensabas que metían talco en los instrumentos? Por supuesto. ¿Qué más va a hacer? No, no, no puede estar pensando eso. Oh, no, 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 señor. A ver, oficial, escúcheme. Yo le he dicho toda la verdad y nada más que la verdad. Mire, yo dirijo una banda y yo no sabía que ese talco no era talco. Por favor, tiene que creerme. Lo siento mucho, señorita. Señor, por favor, necesito hacer una llamada. Soy inocente, se los juro. El disfrazado se escapó. ¿Cómo? No entendemos cómo, pero no está por ningún lado. Al parecer se llevó parte de las evidencias de la escena del crimen. Pero, ¿y ustedes? ¿Qué, están jugando a los policías o qué? Disculpe, oficial, una preguntita. Este, ¿entre esas cosas estaba mi mochila? Hay un registro, no estoy seguro. Ay, Diosito, no, porque ahí estaba mi diario y ahí está toda la verdad, la prueba de que soy inocente. No te imaginas lo feliz que estoy, diario. Pensar que he encontrado a mi mejor amiga en todo el mundo. Por fin tengo a alguien de mi edad con quien conversar en este convento. Tu diario no te va a salvar de esto. Tenemos la declaración grabada donde admites los crímenes que has hecho. Pero no son crímenes, son conciertos. Llámalos como quieras, pero no te va a librar de todo el tiempo que vas a pasar en la cárcel. ¿Cárcel? ¿Aló? Sí, me escapé de la comisaría, pero no me tomaron huellas ni nada. Estaba disfrazado, así que el plan continúa, todo bien. Me tuve que arriesgar para salvar a Abril. A propósito de ella, hay varias cosas que tienes que saber. Escúchame con atención. Cumplí mi promesa, padre. Protegí a Abril. Evite que saliera herida de esa balacera. No se preocupe. Yo la voy a seguir protegiendo. Así ella me la ponga difícil. No se preocupe. ¡Gracias!